México, en lo que va del año, de acuerdo con un recuento periodístico, se han extraviado 33 personas en el nevado de Toluca. De estas 32 fueron localizadas con vida, mientras que otra, oriunda de Monterrey, Nuevo León, fue encontrada muerta en la madrugada del pasado miércoles. Isaías de la Rosa Gómez, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Toluca, mostró su preocupación, ya que desde finales de noviembre, el nevado de Toluca ha visto rebasada su capacidad de visitantes. De acuerdo con reportes del especialista, diariamente llegan al lugar 44.000 personas cuando su capacidad son 6.000. El problema de la alta afluetia de visitantes al Sinantecatal tiene su origen en el paso de estos a través de tierras ejidales, muy lejanos a los controles carreteros en los que las autoridades realizan las advertencias y recomendaciones para subir, así como los bloqueos cuando el clima hace peligroso al volcán. Al prohibirse el paso vehicular, los ejidatarios obtienen ganancias económicas al trasladar a los visitantes a bordo de camionetas, desde el Parque de los Venados y hasta la zona alta del Coloso. La sección de rescate vertical y de alta montaña del Servicio de Urgencias del Estado de México señala que el principal riesgo para los visitantes del Sinantecatal deriva de omitir las recomendaciones. De las autoridades, pues muchas veces por buscar una aventura las personas terminan siendo víctimas de accidentes o extravíos, los cuales en el caso más extremo pueden hasta perder la vida. También es necesario no desviarse de los caminos y senderos ya marcados y, en caso de asumir el riesgo, colocar señalamientos con piedras, ramas u otros que permitan regresar al punto de partida con facilidad. ¡Suscríbete al canal!